El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya no podrá tolerar abusos comerciales y buscará políticas justas y equitativas al participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en la ciudad de Da Nang, Vietnam. La advertencia de Trump llegó en una reunión con líderes empresariales de las 21 economías de la región del Pacífico. Confió en que los mercados estén abiertos en igual medida en ambos lados y que la inversión privada dirija las inversiones, aunque reiteró su mensaje comercial, América primero, precisando que no permitirá que nadie más se aproveche de Estados Unidos. Trump continuó su discurso contra las prácticas comerciales desleales y contra los países que usan planificación industrial dirigida por el gobierno y empresas estatales y participan en dumping de productos, bienes subsidiados, manipulación de divisas y políticas industriales predatorias. La reunión anual de APEC congrega a líderes de 21 economías de la región hacia Pacífico y a más de 2.000 ejecutivos corporativos. El bloque, que representa alrededor del 60% del PIB mundial, se formó en 1989 y promueve la liberación económica y el libre comercio. Notimex.